¡Ostras tú! Esto no me lo esperaba, eh A alguien le ha dado un parraque de veracón Pero ya te digo que no sé No sé qué pasa hoy Que de momento En un tramo de calle Hay tres cons Este Pues lo tenemos aquí en una de las puertas Vamos, en la puerta de la plaza de Canalejas De la galería Canalejas Pero este con es más tímido Este con es más tímido No quiere que lo vea su churre a lo mejor ¿Verdad, con? Pero está, cuidado Está en modo No te metas con mi churri Que mato Mato Y a lo mejor está esperando O está diciendo Ojo que mi churri tarda Que mi churri se está fundiendo la Amex aquí en la galería Canalejas Y me estoy cabreando Verás cuando salga Pero bueno, que Madrid sorprende desde luego Y vamos a seguir sorprendiéndonos Pues venga Pues venga On samba yendo Y es por lo mejor está esperando la Amex aquí en la Amex liéctrica Y es por último Y esco